continúa san francisco bueno disfruten miren qué belleza tan bonita la naturaleza es linda lástima grande que muchos no lo entendemos allá está allá el mar allá se miran allá a lo lejos allá en la carrera de caballos dice aquí el ahorita piloto se vino el agua también hasta con eso ven agua nos recibe con los brazos abiertos que bueno me encanta porque necesitamos tanto el agua y máximo aquí en california aquí tenemos que sentirnos felices de que haya agua todo el mundo aunque a uno les afecte pero a otro bueno a todos nos beneficia ya algunos negocios les afecta pero pues de todas maneras las personas tienen que sentirse felices de tener agüita aquí miren el agua bueno a todos los que nos vemos en el próximo vídeo No todo lo que brilla es oro. ¿Qué de la colonia hay de las personas? Personas que no tienen casa. Pobrecitos, qué pena por ellos. Realmente me parte el alma, porque siendo que todo hay aquí, ¿cómo es que ellos terminaron en eso? Pero también hay que entender que el humano para crecer espiritualmente y emocionalmente, a veces tiene que pasar por una prueba bastante difícil para que se pueda comprender. Hay unos que van a salir de sus problemas donde se han metido, otros no, pero los que logren superar la situación van a ser de ahí para adelante unos seres grandiosos, porque ya han entendido lo bajo que pueden tocar y que se pueden levantar. Y cuando esas personas se levantan de una caída como esa de esos que están ahí, créanlo, son unos grandes seres humanos porque ya entendieron muchas cosas. y la espiritualidad ya les llegó a su corazón y es ahí donde está el cambio. Miren, aquí están las gentes bañándose a pesar de que está frío. Están ahí, adentro del agua. Vamos a darnos vueltas aquí. Nosotros vamos hacia Oakland y faltan dos semillas, quiere decir que aquí dice Tantan Oakland, ya entramos. Miren qué precioso está. El parquito está doblado. Se cayó. Ok, para los que no saben lo que quiere decir Tantan, quiere decir el centro. El centro de la ciudad de Oakland. Aquí continúa el mar. Vamos a ver. Miren qué bonito. Ahí está otra fuente. Hay un puente, uno o dos específicos a donde el troque no puede entrar porque es determinantemente prohibido ir ahí. Extremadamente prohibido. Es más, si se equivoca y se va el troque, la policía lo va a sacar. Ok, ya hace años cuando el motorista que nos enseñó a nosotros en su primer viaje se metió equivocado y lo sacó la policía y nosotros ahí echándonos el rollo con él. Hasta aquí llegamos, amigos. Gracias. Gracias.